En honor al señor Ojo, aquí en Sánchez Castro, y en su rancho de Juárez, hasta el cielo mi viejo. Que se escuche bonito muchachones, es la sueño imparable mi viejo. ¡Ay, ay, ay! Un saludo muy en especial para la licenciada Daniela Sánchez, y el gran amigo Javi Zaya, hecho un lado y no. Un saludo muy en especial para la licenciada Daniela Sánchez, y el gran amigo Javi Zaya, hecho un lado y no. Que se escuche con todo mi compa Fer, puro pa' arriba y va. Para toda nuestra gente, que ha apoyado este proyecto, y que ha creído en nosotros, ¡saludazos oiga! Un saludo muy en especial para la licenciada Daniela Sánchez, y el gran amigo Javi Zaya, y el gran amigo Javi Zaya, y el gran amigo Javi Zaya, y el gran amigo Javi Zaya. ¡Gracias! ¡Gracias!